bueno miren como ven ya terminó todo y aún bueno lo único que queda nada más la carpa y miren ahora ya está todo 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 terminado donde es el pollo lo único que nada más falta es terminar lo de lavar y de ahí todo ya está listo solamente para ponerle los preparativos y ya mañana darle con todo en la mañana es cierto bueno si esto es un gran repajero ya estaba ya subido en la cabina mira ven como zomba hasta la puerta dejó abierta el carro porque vino a hacer la paja y solamente vino a meter la mano para enchuquillarse y la mami no se cierra el pollo en vez de limpiarlo que existen mentirosos le parece si vamos a enfocar la trailer para ver cómo está de bonito donde va el pollo y todo lo demás vaya dale 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 ay quiero ver aquí me voy yo mirame pues ay ay dale vamos a ver miren acá llevamos el pollo ya hoy si démosle con todo y si llevamos nada más esta cantidad de pollo es porque todavía falta y llevamos el pollo así porque se ha estado haciendo bastante viaje para que para que no se vaya a arruinar porque acuérdense que el pollo pues tiene también un tiempo donde pues si ya no está o sea si ya helado pues sino que ya cuando también le empieza a pegar el sol pues también tenemos este la posibilidad que también se puede arruinar miren ahí anda pollo ven pollo remesero hielo hielo la pipa 4k miren ahí anda la pipa hielo miren y si me vine para acá es para que pasemos viendo el panorama uy miren y si me vine acá es para que viéramos el panorama para ver cómo se mira desde allá o sea todo ya preparado ya todo listo y para que ustedes también lo vean porque fíjense que ya vinieron por ejemplo ya vinieron los baños ya vinieron este las sillas dicen solamente faltan como dos mil y algo de silla y ahí todo está listo todo está listo y es que yo siento que esta es una gran bendición fíjense ay 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 yo siento que esta es una gran bendición imagínense que allá están las sillas ya y ya en la noche va a estar todo bien bonito adiós no sé quiénes eran pero yo les dije adiós no sé quiénes eran jajaja jajaja pero si vamos a ir a ver la traina a ver cómo está como se ve ay adiós muñacón miren cuántas sillas han venido miren cuántas sillas han venido cuela qué cambio se ha visto qué tipo y ha venido suscriptores ha venido gente que se nos ha unido y ha venido de todo imagínense cómo se ve todo 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 es que esto se ve chulada ve miren ve ahí están las sillas lo que es las sillas los baños portátiles por supuesto que tienen que haber baños acá y ya la grama toda cortadita o toda bien bonita ya todo más diferente ya para el evento aquí están todas las sillas que trajeron como 3.000 y algo de sillas me dijo el hermano que habían traído así que esto va a estar lleno primero dios y yo sé que también ustedes van a gustarse también en la casa de ustedes por supuesto ya vinieron suscriptores adiós ya vinieron suscriptores y ya todo se ve bonito ay hay andalu lo regando yo siento que me va mucho la cámara pero este voy a la casa ahí está la casa de camarón adiós 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 ve qué les pasó ah otra vez pues ah ven ah aquí a ver cómo va el pollo eso eso así me gusta claro ve pues ve pues pues sí te ayudo vamos 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 hola qué decías ah ah qué no te creo qué y por qué lo movieron lo movieron lo movieron y por qué lo movían lo bueno que no se explotó ninguna inteligente ya que ahorita y ahorita le han dado más turbos y porque siento que ya ya esto ya se siente se siente el helado hasta aquí aquí donde le dije yo a los hermanos de que para hacer la prueba que estaba congelando me entré media hora con una cobija peluda y eso se siente bien rico bastante adentro que dicen que la tienen caeron todas oye que hay fotos le tomaste fotos un solo de sorte y tomaste fotos pues y ahí andas no, ahorita no lo pagamos si es mentiroso mirá que es cierto ajá se van a hacer sabes que me acuerdo cuando entro y siento así de los instantes de cuando vos ibas para Estados Unidos eso te iba a decir así como se siente aquí de lado y así de encerrado todo así de encerrado todo pasan seis días día y noche día y noche y así de lado así de lado quizás está más helado porque media vez que todo el cabezal está encendido como que congelan más huele y bueno es que es muy así el otro aquí huele duele y imagínate que vayas así el camino y si estás huele que feo pero ay no yo dios que yo no yo no podría ir así y imagínate que también hay tanta gente que dice que cuando ya no aguanta respirar del calor también que empiezan a romper y a romper y solo imagínese que íbamos adentro de ese de ese de ese de ese así como está este ajá y pasó el accidente que el aire acondicionado se reventó huela ya van a cerrar pues ya van a cerrar pues por qué porque se sale ah se sale todo el aire ah dele pues dele con el cuello pasó eso se reventó el aire acondicionado y qué pasó esa vez romper las puertas estas puertas así ven con anchas pero estas son bastante dobles pero con anchas las llevamos en la que sea en esta historia parece yo la he visto como necesario tijeras ah que la gente se queda encerrada es que es que y ya no haya ni cómo hacer y romper es cierto prácticamente nos estábamos robando adentro ajá que feo cómo estamos aladín 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 ya estamos poniendo otro nombre otro nombre alvin se llama alvin las ardillas se llama así se llama alvin y las ardillas y ya estamos con todos los power eso así me llega adiós chelito salud chelito ya vamos a regresar con más pollo porque ya se terminó todo ya solo de jalar y jalar ya sí ¿Por qué? ¿Cómo vamos con el trabajo aquí? ¿Vamos bien? Casi finalizaron, ¿o qué? Casi van terminando, va. Así me llega, me llena. Mañana toca otro. Nos van a estar ayudando también ellos. Sí, sí, es cierto. Van a andar ahí bien elegantes. Sí, así. Tienen que andar bien preparados, repartiendo de todo. ¿Qué te parece si vamos a dar una vuelta allá al parqueo? ¿A dónde allá? Démosle pues, porque también tenemos que ir a ver. Démosle, démosle. Vamos, porque también la gente quiere ver, a ver cómo sigue todo el proceso de todo el evento. Y tenemos que darle, ya fuimos a dar tour por allá, que eso se mira de respeto. Vaya, ahorita vamos a dar el tour, y lo que va a ser el parqueo, en qué parte de donde los buses, en qué parte van en las motos, en qué parte van en los carros, en todo eso. A eso me estoy dando cuenta. ¿Cómo se hace un orden? No va a ser hacia allá. ¿A lo loco? ¿Hace lo loco? Claro, era un parqueo exclusivo para motos. Ah, qué chivo. Dale pues, dale, 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 vamos a ver. Ajá, para motos, todo, todo, para que esté bien organizado. Pero sí, fíjate, eso sí lo pensaron bien. ¿Qué les pasó? ¡Vaya! ¡Ay, Dios! Sí. ¡Ya van a hacer hoyos ahí! ¡Ya van a hacer hoyos! Es que esto es tu chavo, pa. ¡Tú chavos! ¡Dísela a Yoselin que mal trabajo están haciendo, dice! ¡No, Dios, voy a pagar! ¡Salvante, chiquilín! ¡Tú chavos! No, no sé si con esos bichos he estado trabajando. Y soy bien buena onda. Sí, o sea, mi hijo se sintió que no trabajaba. Ajá, trabajarlo. ¡Ay, hermano! ¡Hola! ¡Eh, mire qué bonito, ve! Van calculando todo lo de los estacionamientos. Ya tienen las medidas. Sí, ya tienen las medidas. Vamos a saber cómo van a poner con cal, quizás. ¿Cómo? Con cal. Pues no sé, fíjate. Lo vamos a dividir. Pues no sé exactamente cómo. ¡Yendo! ¡Yendo! ¡Hola! ¡No sé cómo! ¡Yendo! ¡Y una cara se trae, mira! ¡Bien, Yendo! Ese es cierto, sí está bien bonito. O sea, que estas son las calles. Ah, mira. Aquí entra, aquí. ¡Papi! ¿Cómo vamos? ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se ve! Sí, todo bien, todo bien marcado. Por ejemplo, si bien tengo todos los restos. Ajá. Y siento que mejor sea, o sea, que esté así, bien organizado, porque hay carros que se parquean enfrente de otros y a veces necesitan salir y tienen que estar desesperando o en cualquier emergencia. Fue buena idea. Ajá, es cierto. Fue buena idea. Este es seco. Pero todo está bonito. Si hay que ver, hay una, hay dos, como dos, tres que hay que viajar. ¡Qué chica cosa! Mácaras chiquitas. Ajá. Miren, todo bien organizado. Por aquí creo que van a ir los buses, los camiones. Todo, todo bonito. Ajá, todo esto va a ser bonito. Ya le va a pasar al caño. ¡Sí, el caño! Ya le va a pasar al caño. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! Oiga, pues. ¡Dale! Miren, allá llevan más sillas, pe. Allá llevan más sillas para el evento. Todavía más. Y allá va el carro de Yancy todavía. Qué chingada. ¿Por qué? Creo que iban a traer como 2.000, ¿verdad? ¿Ah? Creo que iban a traer como 2.000. ¡No!